¡Hola! Por fin es jueves y para los que estaban esperando una receta de cómo hacer un pan para pastel básico de vainilla, pues este va a ser el video en donde te voy a enseñar a cómo hornearlos paso a paso. Primero que nada lo que necesitas es un horno y una licuadora. También necesitas dos moldes así como estos para hornear pasteles de 21 centímetros de diámetro. También necesitas un tazón y un batidor globo para batir a mano y un papel encerado así como este. Dos tazas de azúcar normal, ralladura de una naranja, rállala con rallador de queso y te fijas bien que solo sea la parte naranjada. Tres y media tazas de harina blanca refinada, yo utilicé espuma de chapala que venden en el súper. Una cucharada de rollar, una cucharadita de vinagre, una cucharadita de bicarbonato, son solo 5 gramos, no te pases porque arruinas el sabor. Dos cucharadas de extracto de vainilla, 4 huevos, una y un cuarto tazas de leche evaporada clavel, una y media taza de aceite. Prende el horno a 180 grados centígrados o si tu horno es de números, ponlo entre el 1 y el 2. Es muy importante que lo prendas 15 minutos antes de meter las mezclas. En el tazón, agrega la harina, el royal, el bicarbonato y mézclalos. Licúa los huevos, el aceite, la leche clavel, el azúcar, el vinagre, la vainilla y la ralladura de naranja. Lo que licuaste, agregalo al tazón y mezcla todos los ingredientes muy bien con el batidor globo. Divide la mezcla en dos partes iguales. Pon papel encerado en los moldes y agrégales la mezcla a cada uno. Mete los moldes al horno en el nivel más alto que tenga tu horno y hornealos por 30 minutos aproximadamente. El tiempo que dúan en hornearse tus panes depende mucho de si tu horno es muy potente o no. Entonces te recomiendo que mejor a partir de los 20 minutos esté checando tu pan. Y si tiene así como un aspecto doradito, entonces métele un tenedor. Y si sale limpio, quiere decir que ya están listos. Ya que tus panes estén bien fríos, sácalos de los moldes y córtales con un cuchillo la pancita para emparejarlos. ¡Y listo! Ya tienes tus panes para un pastel. Bueno, pues ya tienes una receta para hornear un pan para pastel de vainilla. Y les invito a que si se animan a hacer alguna de mis recetas, me envíen sus fotos a alguna de mis redes sociales. Ya sea Twitter, Instagram o Facebook. Aquí están abajo los enlaces en la descripción de este video. También me gustaría que en los comentarios me dijeran cuáles son las recetas que quieren aprender a hacer. Y no olvides suscribirte si es la primera vez que ves uno de mis videos, compartirlo y darle me gusta. Subo video todos los jueves. Mi nombre es Gris y nos vemos en la próxima. ¡Bye! Ya. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Qué onda? Tres, dos, uno... Bueno, pues ya tienes la receta de cómo hornear un pastel de vainilla. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!